Yo necesito una de estas, realmente que sí necesito una porque empiezo clase en estos días, me cae bien. Esto te cae perfecto, te cae bien, te cae perfecto. ¿Todavía no participaron para llevarse esta tablet? ¿Todavía no? No puede ser. ¿Cómo es? Facilito, abajo en la descripción están todos los datos. Que yo voy a participar también, porque que la necesito Diego, de verdad. No, no, participamos. Bueno, aquí en cabina estamos gozando, comiendo, tomando un ponchecito. El ambiente navideño está presente. Y estamos tan celebrativos porque, bueno, déjame ver por dónde arranco. ¿Cómo hacemos esto? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde nos vamos? ¿Por dónde nos arranquemos? ¿Por dónde nos arranquemos? Hoy es un día muy especial acá en cabina. Yo voy a dejar que Ricardo, que es la persona indicada. Ricardo dice, Ricardo dice que es. Tiene sus palabras, además porque yo soy muy llorona y no me voy a aguantar. No hay que llorar. Vamos a poner la canción de no me voy, si me amarras a tu corazón. Esa es la canción que ponían en las promociones. Por siempre. Sí, es una canción. De verdad. Me encanta esto. No, pero ya en serio. En serio. Bueno, señores, ustedes saben aquí que en el programa The Morning Beat hemos vivido muchos cambios y hemos tenido bastantes personajes que han pasado con nosotros, cada quien dejado su sello y hoy nosotros le anunciamos a ustedes que nuestro querido Diego Vicos El Colo se va a... נábanse a ver. ¡Nó! 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 Nó! ¡Nó! 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 que susto ustedes creían que iba con un avión que se iba a alargar tener un hijo es una noticia míreme la cara por favor eso no se hace eso no se hace era tiempo de que Valentino tenga una hermana mira tú sabes que hay gente que de repente la para un amén no vuelve a sintonizar por un rato y se va a quedar con esa tú sabes es para cambiar un poco el mundo al final lo vamos a mantener lo más light posible pero en esencia nuestro querido Diego va a regresar ahora por un rato a Argentina por un rato que se sepa y tú tienes que saberlo bien que te va por un rato yo lo tengo claro que no te lo puedes ir definitivo mira yo considero que deberíamos hacer la entrega de este programa allá en Bariloche que lindo Bariloche gracias muy bien entonces mientras tanto tenemos una tenemos una llamadita si eso es lo que quiero decir pueden llamar para que den sus palabras o lo que quieran decir con respecto a eso porque estamos en Cherche y todo eso pero realmente ya Diego se va por lo menos hasta próximo aviso del Morning Beat y estamos muy agradecidos de todo lo que la ha hecho y la buena energía que ha traído y la bonita transformación que ha logrado probámonos con una llamada a lo buenas hello no eres no eres no eres no eres no eres no eres de Santo Domingo emblemático cuéntame nos dejas es un es un un receso pómenlo como un receso es un hasta Dios es un hasta luego es un hasta pronto voy a estar yendo y viniendo pero necesito si ahora son unos mesesitos un cambio un cambio y nos vamos por algo positivo también pero es porque va a ser un bebé no 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 eso fue te lo dije perdón confundí te lo dije manifiesta manifiesta eso fue un relajo preñó a una cuando estaba allá ahora lo necesito preñó a una cuando estaba allá no nos vamos nos vamos si por un poquito de trabajo un cambio positivo positivo pero bueno es difícil en un punto también despegarme por más que sean unos meses esta es mi es mi mi segundo hogar esta isla preciosa RD en mi casa y siempre voy a estar conectado acá con con Dominicana pero bueno nos vamos unos meses y acá las mañanas voy a extrañarlas un poquito pero bueno vamos a estar conectados Víctor conectados bueno felicidades en lo que vas a hacer espero que como siempre hay muchos éxitos realmente para mí Diego la voz de él me era siempre grata porque tengo un amigo argentino al que siempre la voz me lo recuerda Sebastián Bordoy Sebastián Paisano si un tipo chulísimo chulísimo y realmente cada vez que escuchaba la voz de Diego escucho la voz de Diego siempre me trae el grato recuerdo de Esteban y realmente nada muchos éxitos y nada te espero de vuelta gracias gracias Víctor muchas gracias saludo a tu amigo argentino mi paisano así es 809-338-1033 es el número para llamar pero Eva bueno yo quiero decir mis palabritas soy muy llorona me voy a aguantar aguante aguante The Morning Beat fue realmente Diego aunque haya sido en conjunto entre Ricardo y Diego pero fue Diego quien me hizo esa llamada que hizo ese acercamiento la ministra y de verdad y de verdad yo me siento tan agradecida Diego de que hayas pensado en mí en ese momento porque esto es puedo decir que The Morning Beat ha sido un momento importante en mi vida es algo muy importante en mi vida y junto con ese proyecto llegó una linda amistad contigo me ha encantado me ha fascinado trabajar contigo eres un gran ser humano eres un excelente compañero yo estoy segura que donde sea que vayas a emprender cualquier proyecto te va a ir te va a ir súper bien claro que sí claro que sí yo lo voy a decretar desde ahora el universo porque eres una persona no solamente súper talentosa sino también eres una persona sumamente responsable y además de eso que te hay que quererte de verdad que sí porque así como aquí todos te hemos querido mucho porque eres una persona que se hace querer de verdad que sí tu forma siempre tu positivismo tu sonrisa nunca te hemos visto llegar de otra manera que no sea con una sonrisa con un abrazo dando ánimo siempre estás atento a si a alguien le ocurre algo preguntas cómo estás o sea de verdad eres tienes un corazón tan bonito y estoy muy agradecida y feliz de que hayas llegado a mi camino así que yo espero que esto sea qué lindo qué profundo claro yo espero que esto sea un hasta luego no porque lo mereces lo mereces Diego claro que sí Diego no sabe lo que es el quille Diego no sabe lo que es eso es importante resaltar eso yo nunca he visto a como Diego como quillao y mirela tú puedas seguir así ahora cuando te vayas otra vez a tu tierra natal y que tú puedas seguir siendo así que cuando tú vengas seas ese Diego que nosotros también aquí conocimos que tuvimos el placer de trabajar y de compartir y nada éxito en tu vida yo sé que te va a ir muy bien che vos sos vos sos vos sos una estrella ¿no? vos sos una estrella 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 muy bien muy bien cuando los extrañemos podemos ponernos a ver cebollitas también cebollitas para recordarlo me imagino me imagino me van a recordar a alguien que está en la control algunas canciones 100% de Buenos Aires lo de la aplicación claro yo escucho ¿dónde dan cebollitas? en YouTube en YouTube están ahí latinados no me hagas eso como el pan de mamá pero sí Diego es ese tipo de persona le puede estar pasando haciendo lo que sea y Diego llega con una sonrisa vale resaltar que yo a Eva no tenía amistad con ella full siempre como nos conocimos en común con la industria cinematográfica me llegó el perfil y yo dije bueno y justo cuando pasó una situación sabemos Rix ahí hablando un poco entre así como panas por así decirlo salió el nombre de Eva yo sin conocerla así a 100% pero dije si tiene como y Ricardo ahí ejecutó aprobado y fue approach pero bueno gracias por las palabritas de verdad chicos no yo estoy aguantando yo vengo vengo como muy en modo bloqueo porque son muchas emociones y si sigo hablando voy a llorar y no quiero son muchos muchos cambios muchos cambios pero son positivos vamos a escuchar un whatsapp ahora que nos llega para ver que dice tenemos a Tatiana Hernández que dice Diego vas a hacer mucha falta ya he dicho antes que me encanta tu vibra se siente tan ligera y acogedora y a pesar de no apreciarla en persona vuelve pronto y éxitos Tatiana que linda Tatiana Tati del corazón que bien espacio de Tatiana que bien que bien dedicado a Diego dale Rick dale Rick déjame ver por donde arrancar por el inicio por el inicio era hacer una vez mira yo a Diego me enteré que pasó por cabina porque una vez yo estaba de viaje y Zeny necesitaba alguien porque esa época era la mano yo y Zeny ok y entonces Diego fue y ahí lo vi y lo conocía de cebollita yo dije que ah pero que el pana de cebollita está aquí claro y lo fuimos a ver y lo fuimos a ver en microteatro no hemos llegado ahí no hemos llegado ahí que interesante ahí me enteré que él se encontraba en el país lo cual me alegró y entonces pues Zeny que estaba involucrado bastante en el teatro nos llevó una hora de microteatro y ahí lo vi a Diego y dije tire un duro y bien super bien en uno de esos momentos de los cambios ahí yo a Zeny le dije iba a caer no en realidad no fue más épico aún Zeny estaba dame drama oye si no Zeny estaba que iba a tener a Gonzalo y había otra cosa yo tenía que buscar gente ese era ese era el tema y entonces por cosa de la vida yo estoy y menciono el bar no hay problema en el atelier y estoy yo en mi coro y de repente entro yo que voy para el baño y veo a Diego solo ahí y yo miércina me presentaron una oportunidad entonces me senté ahí con él fue un momento muy loco muy loco si yo estaba solo y justo el bartender es un mejor amigo mío argentino y yo estaba en un día así como desahogo y fui a tomarme mi traguito argentino que me lo sirvió mi amigo solo y pasa Rix justo pasa Rix y viene ay y yo le dije Diego que lo que mira no sé en que tú estás pero yo estoy buscando gente a ver para el programa te interesaría no sé qué y ahí hablamos un ratico después nos reunimos y bueno naturalmente Diego cayó aquí porque hicimos mucha resonancia tengo que también agradecerte Diego por el camino que me has ofrecido desde que te dije que estaba interesado en el mundo de la actuación y el teatro y empezamos más o menos por ahí tú fuiste profesor mío hasta y guía no pero me diste un par de clasecita un par de clasecita importante un tutor un tutor un par de clasecita importante y eso una aventura una aventura y después también hemos gozado en diferentes partes de la ciudad agradecidamente tengo muy buenos recuerdos pero yo dentro de todo no estoy muy 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 triste porque siento que voy a seguir conectado contigo aunque tú estés allá y aquí pero tengo que agradecerte por tu buena voluntad siempre y y por el cariño que le has dado al programa y a mí y a los demás y y en general por aliviar el ambiente de aquí de esta cabina de la radio y de la gente que te rodea porque vivimos en un mundo bastante interesante entonces tener eso que llevas es bien refrescante así que bien agradecido por eso yo te deseo mucho éxito yo sé que vas a seguir porque como te ha dicho tú eres una estrella y te queremos mucho a darle a darle dieguillo diego presidente papá mitad 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 argentina mitad aquí en dominicana diego vuelve pronto vamos a tener una llamadita hello hola buenos días hola buen día ¿con qué hablamos? con carmen hola carmen cuéntanos yo no podía faltar llamar para despedirme de de dieguillo de diego que si claro le tengo mucho cariño me encanta escucharlo de la radio le deseo todo lo mejor todo el éxito y que siga creciendo como siempre gracias carmen muchas gracias seguimos conectados amén tenemos a Evelyn que dice gracias Diego por brindar esa paz a través de la radio eres un gran actor un gran host y se nota lo gran amigo y excelente persona que eres esperemos que sea solo un hasta pronto éxito siempre diego y que todo sea para bien y prosperidad para ti y tu alrededor eso mensaje lindo gracias de verdad a los 80 lindos no bueno como dice Rick y como todos han coincidido tu gran sentido del humor siempre con tu sonrisa tu chispa no conociendo de repente lo que es como la tristeza el quille por lo menos así con la gente que te rodea tú no no sabes lo que es dar amargura sino más bien alegría y felicidad y eso de verdad que lo noté desde el día uno y tu manera aprecio mucho tu manera también desinteresada en ayudar en aportar en el área que tú manejas y más te gusta que es la actuación mi experiencia es que tú desde que yo supe que tú dabas clase de actuación me pasó igual como Rick tú me dijiste no che sumate ven no hay problema fue divertido fue divertido fue divertidísimo y me escribiste me invitaste o sea que eso lo aprecio mucho eso habla de tu gran corazón y así lo has demostrado o sea que te deseo que te vaya súper bien en tu aventura y que si el plan de papá Dios es que te tiene que quedar bueno pues tú nos manda a buscar a nosotros y nosotros vamos a 100% es fácil hacemos cabina ya la vida se trata de soluciones y esa es una perfecta cualquier cosa pero te quiero de verdad ganaste un amigo y ganaste toda ganamos todos un amigo y una familia contigo así igual igual para mí igual para mí gracias bendiciones sobre todo para ti mis panitas mis panitas la verdad que nosotros fuimos de los últimos que llegamos pero igual yo te conozco pero te conozco claro y hemos trabajado juntos o sea que para mí realmente es literalmente tú vas a estar luego porque yo sé que tú vas a seguir viniendo y nos vamos a seguir encontrando más proyectos y si vos querés llevarme allá a algo no solo tenés que llamar a producir alguna obra claro actuar cuidado ella baila de verdad de verdad de verdad Diego aquí se la has recordado por eso mismo por tu personalidad tan buena onda de siempre y además porque siempre la parrilla los domingos la parrilla tranquilo con Valentino el fútbol bueno Valentino la CL el fútbol si es verdad el fútbol pero bueno y Diego yo nos vamos para México el año que viene a ver los mundiales tenés que tenés que activarte a line tenés que activarte con vamos para allá con Argentina la selección 100% la CL la CL la CL de allá del 10 bueno entonces vas a estar cerca allá de 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 Messi ¿no? voy a pasar voy a pasar por Messi está aquí allí bueno Diego yo creo que ha llegado el momento de declarar tus últimas palabritas antes pasa que no me gusta no me gusta emocionarme tan temprano yo lo dejo para la noche siempre y me cuesta voy a ser breve no no en serio estoy me va a costar no voy a poder me conozco no dale we love you Diego te queremos Diego te queremos Diego está conmocionado para que los oyentes sepan está muy muy agradecido sabemos que eso lo que quiere expresar su corazón agradecimiento total yo lo siento yo sé que Diego está muy agradecido primero con con esta empresa con Ricardo que le dio la oportunidad verdad de hacer radio como tú bien lo contaste la historia de cómo se conocieron y cómo tú le diste la oportunidad y el gran corazón de Diego lo demostró fíjate invitando a Eva cuando pensó en Eva se le dio la oportunidad bueno pues le dio la oportunidad verdad también a otra persona y eso solamente lo hacen las personas con gran corazón reciben una oportunidad y dan más oportunidades la multiplican o sea que por eso te seguirá yendo bien y mejor porque sabemos que cuando uno hace el esfuerzo de salir de su zona de confort ya luego de de estar establecido en un lugar sabiendo nosotros que por lo que vemos como por ejemplo en el caso de los venezolanos en el caso de Diego Argentino que dejan su patria dejan su país para buscar mejoría y se siguen moviendo para seguir buscándola no es fácil hacer esas transiciones y bueno esperamos que precisamente te vaya mejor aún voy a aparecer de sorpresa acá cuando esté visitando no se van a enterar voy a aparecer así en la cabina ¡Fa! ¡Sí! ¡Sí! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Nosotros vamos! ¡Nosotros vamos para allá! ¡Se mueve a Buenos Aires! ¡Se mueve! ¡Dime una excusa! La presión ante Ricardo Ya Diego yo tiramos números de los boletos y todo lo que vale que vale Alain me preguntó Sí, estábamos ahí tirando numeritos No, y nosotros somos buenos porque nosotros por ejemplo decimos ¿Cuántos tenemos que poner nosotros? Nosotros aportamos ¿No no está bien? Nosotros aportamos No, pero no Diego que me va a pagar más Yo aporto mi maleta de mano Somos nosotros Ah, todo ¡Ah! ¡Córchale! Y si está Alain buenísimo tiene Control Master Una parte de Alain Claro Una parte de importar y Control Master Pero quién sabe oye yo siempre he visto Diego es como el puente República Dominicana y Argentina en gran parte por lo menos en la industria del entretenimiento y así se ha dado plasmando así que quién sabe si realmente lo estamos diciendo fuera en coro ahora pero No, y no es por nada perdón ahora que puedo estoy más tranquilo tengo muchos compañeros y compañeros que están trabajando en las mejores emisoras de Argentina que se puede hacer algo chulo ¡Claro! Muchos streaming ¡Uy! Streaming poderosos o sea que tienen ¡Uy! Entre los mejores países a nivel de ranking de medios de comunicaciones de televisión radio está Chile Argentina México o sea ese es el top de República Dominicana Creció muchísimo el streaming y todo lo que es la radio difusión siempre estuvo pero en Argentina creció muchísimo Bueno el inicio de Radio Disney aquí dominicano viene a raíz de que la regional está en Argentina la principal bueno bueno señores hasta aquí este Coffee Break de la despedida de Diego o hasta luego un hasta luego un hasta luego un hasta Dios y estamos bien contentos de los que participaron y dieron sus palabras eso agrada bastante pero no podemos irnos sin hacer el Sports Beat así que Diego ¿te queda un segmento más? ¡Claro que sí! cuando regresemos